¿Qué sucede? Hay un mensajero del vestíbulo que quiere verlos. ¿Qué sucede? Aquí estoy. De servicio. Denos el mensaje. Ah, no. Son 60 centavos, doctor. Tiene enviar a una mujer que se llama Nelly. ¡Mi Nelly! ¿Y qué dice? Dice que a los tres los quiere. Que se desposará con aquel que dedique su vida al deber y a la humanidad. Gracias. Ey, ¿qué pasó con mi propina? Está bien, lo dejaremos a la suerte. ¿Noble propina o nada? Él es tartamudo. Seré el juez. Sí, como quieran. Sí. ¿Trae dinero? Sí. Ahora veremos quién gana. ¿Qué es, cara o cruz? No. ¿Qué? ¿Es esto? Seguro. Oh, le ganó. Vamos, lo repartiremos. Tenemos que apurarnos. ¿Cómo está, doctor? Está muy grave. Lo siento mucho. ¿Qué le pasa? Está en coma. No es cierto. Estoy en cama. Caracoles, aquí hay fantasmas. ¿Qué edad tiene? 35 años. No, solo y pocos años por estar tan pequeña. Acuéstese. Deme eso. Esa cosa. No llegará mañana. Un momento, caballeros. ¿Qué saben ustedes de medicina? Nos graduamos con muy buenas calificaciones. Están locos. Sí, todos los maestros. ¿Qué estás diciendo? Miren, ustedes ni siquiera saben dar bien la anestesia. ¿Eso cree? Denle al doctor la anestesia. Lo felicito. Tomen. Oiga, doctor. ¿Usted cree que de veras voy a mejorar? Lo lamento mucho, pero me temo que sí. Oh, gracias, doctor. No sabe cuánto lo aprecio. Olvídele, doctor. Nos sentimos muy orgullosos. Usted ha hecho maravillas por la humanidad. Y al salir de aquí, iremos a ver al presidente a su oficina. Y no le hablaremos de usted. ¿Por qué? Doctor Howard, doctor Fahen, doctor Howard. Repórtese a la oficina del doctor Fahen. Bueno, le juramos servir al deber y a la humanidad. ¡Ana Romeo! ¡Ana Romeo! ¡Ana Romeo! ¡Ana Romeo! ¡Ana goat!